El padre de Diana y Diego se encuentra internado en este hospital y comentan lo difícil que fue ver cómo poco a poco su salud empeoraba debido a que se contagió de COVID-19. Yo si se siente muy feo me puse a llorar porque pues obviamente pasan muchas cosas feas por tu mente, ¿no? O sea, que a lo mejor es la última vez que lo vas a ver, que a lo mejor no le dijiste tú lo que tenías que decirle. Sin embargo, a través de la tecnología como estas tabletas pudieron estar presentes en los momentos más difíciles para su padre. Y el hecho de que pues lo vemos con una cámara aún le cuesta así como de vernos, de poder ponerse los audífonos. O sea, independientemente de que le ayudan las enfermeras, pues si él estuviera solo le costaría muchísimo ponerse sus audífonos. Pero pues ya con el apoyo de todas las enfermeras, los médicos que pues lo apoyan cuando hacen la videollamada, pues ya es bastante fácil para él. Y ya es como que nos podemos comunicar de una manera mejor. Para que esto pueda funcionar, las trabajadoras sociales son fundamentales. Comenzamos desde el familiar, que nos den números telefónicos, hacemos las videollamadas. Hay una trabajadora social en piso con nuestros pacientes y una trabajadora social que monitorea junto con el psicólogo las palabras que se dicen. Asimismo, los expertos afirman que este tipo de interacción ayuda tanto a la familia como a los pacientes. Nos tratamos de trabajar siempre, disminuir la ansiedad y de repente la depresión. A veces los pacientes nos están ansiosos, tienen ideas obsesivas de repente de que hay algún otro familiar enfermo, de que algún otro familiar está grave igual que él. Entonces, de repente lo que nosotros tratamos de trabajar en esta parte, cuando están hospitalizados, disminuir esta ansiedad. El padre de Diana y Diego se recupera satisfactoriamente y sus hijos esperan poder abrazarlo muy pronto. Con imágenes de Jorge Soto, Iván Borges, Azteca Noticias.